La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 30 de abril de 2024. Memoria libre de San Pío V, Papa, común de santos pastores, tomado del salterio correspondiente al martes de la primera semana. San Pío V nació cerca de Alejandría, en Italia, en el año 1504. Ingresó en la orden de predicadores y fue profesor de teología. Consagrado obispo y elevado al cardenalato, fue finalmente elegido papa el año 1566. Continuó con gran decisión la reforma comenzada por el concilio de Trento. Promovió la propagación de la fe y la liturgia. Murió el primero de mayo de 1572. San Pío V. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aleluya. Antífona del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aleluya. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aleluya. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confíe en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aleluya. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aleluya. Portones, alzad a los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aleluya. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aleluya. Portones, alzad a los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aleluya. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aleluya. Himno. Puerta de Dios en el redil humano. Fue Cristo el buen Pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la Cruz es su callado. Su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre, que le ha dado Espíritu de Dios, que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos. Nuevos Cristos de Dios son enviados a los pueblos del mundo redimidos. Del único Pastor, siervos amados. La Cruz de su Señor es su callado. La voz de su verdad es su llamada. Los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Aleluya. Antífona del Salmo 9. Primera estrofa. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta. Aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa. No vacilaré. Nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acecha en su escondrijo como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa. Dios lo olvida. Se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. ¡Aleluya! Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 9. Segunda estrofa. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado. Pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes. Les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido. Que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. ¡Aleluya! Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 11 Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Extirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona. De los que dicen, la lengua es nuestra fuerza. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Aleluya. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud. Aleluya. Enseña su camino a los humildes. Aleluya. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 19 al 34. Discurso de Pablo en el Areópago. Un día, los atenienses tomaron a Pablo y lo llevaron al Aerópago, diciendo, ¿Se puede saber cuál es esa nueva doctrina de que hablas? Pues dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa todo esto. Todos los atenienses y los forasteros residentes allí no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del Aerópago, dijo, Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo, El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, Él que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a Él, a ver si, al menos a tientas, lo encontraban. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan. Porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre a quien Él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el Aeropagita, una mujer llamada Damaris, y algunos más con ellos. Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con toda justicia, por medio de un hombre a quien ha establecido para ese fin, resucitándolo de entre los muertos. Aleluya. Regirá el orbe con justicia, y los pueblos con rectitud. Por medio de un hombre a quien ha establecido para ese fin, resucitándolo de entre los muertos. Aleluya. Lectura apatrística de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, de los tratados sobre el Evangelio de San Juan. La Iglesia está fundada sobre la piedra que confesó Pedro. Dios, además de otros consuelos que no cesa de conceder al género humano, cuando llegó la plenitud de los tiempos, es decir, el momento que Él tenía determinado, envió a su Hijo unigénito, por quien creó todas las cosas, para que permaneciendo Dios se hiciera hombre, y fuese el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y ello para que, cuantos creyeran en Él, limpios por el bautismo de todo pecado, fuesen liberados de la condenación eterna, y viviesen de la fe, esperanza y caridad, peregrinando en este mundo, y caminando en medio de penosas tentaciones y peligros, ayudados por los consuelos espirituales y corporales de Dios, hacia su encuentro, siguiendo el camino que es el mismo Cristo. Y a los que caminan en Cristo, aunque no se encuentran sin pecados, que nacen de la fragilidad de esta vida, les concedió el remedio saludable de la limosna, como apoyo de aquella oración, en la que Él mismo nos enseñó a decir, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es lo que hace la Iglesia, dichosa por su esperanza, mientras dura esta vida llena de dificultades. El apóstol Pedro, por la primacía de su apostolado, representaba de forma figurada la totalidad de la Iglesia. Pues Pedro, por lo que se refiere a sus propiedades personales, era un hombre por naturaleza, un cristiano por la gracia, un apóstol y el primero de ellos por una gracia mayor. Pero cuando se le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, representaba a toda la Iglesia, que en este mundo es batida por diversas tentaciones, como si fuesen lluvias, ríos, tempestades, pero que no cae, porque está fundamentada sobre la piedra, término de donde le viene el nombre de Pedro. Y el Señor dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Pedro había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sobre esta piedra que tú has confesado, edificaré mi iglesia, porque la piedra era Cristo. Él es el cimiento sobre el cual el mismo Pedro ha sido edificado, pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. La iglesia que está fundamentada en Cristo ha recibido en la persona de Pedro las llaves del reino de los cielos, es decir, el poder de atar y desatar los pecados. La iglesia, amando y siguiendo a Cristo, se libra de los males, pero a Cristo le siguen más de cerca aquellos que luchan por la verdad hasta la muerte. Si pones en guardia al justo para que no peque y en efecto no peca, ciertamente conservará la vida y tú habrás salvado la vida. Aleluya. Cuídate tú y cuida la enseñanza. Sé constante. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Y tú habrás salvado la vida. Aleluya. Oremos. Señor, tú que has suscitado providencialmente en la iglesia al Papa San Pío V, para proteger la fe y dignificar el culto, concédenos por su intercesión, participar con fe viva y con amor fecundo en tus santos misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.